Juan Luis Archuaga, con esta capacidad propositiva permanente que tiene, reflexionaba hace tan solo unos minutos acerca de ese objetivo permanente que tenemos los seres humanos en la búsqueda de lo mejor, en la búsqueda de la perfección. Pero también, sobre la base de una propuesta de un pensador de la comunicación, planteaba que hasta llegar o para llegar a esa perfección, lo importante era arrancar, comenzar, poner los cimientos. Hoy es un acto, hoy es la culminación de un esfuerzo muy complicado cuando hablamos de, como voy a intentar explicar, de normas muy estrictas y muy garantistas, cuando hablamos de bienes que hay que fundamentalmente conservar y proteger. Pero es un acto en el que damos, yo creo que un paso, para mí, yo he pensado mucho, no en este acto, pero sí en lo que este acto significa, de perfeccionamiento de un sistema, de un sistema que concebimos para vincular al sistema, para integrar en el sistema el conjunto de los esfuerzos que ha hecho posible, a partir de esa realidad indiscutible, objetiva, que son los yacimientos de Atapuerca y las producciones de los hallazgos e investigaciones vinculados a esos yacimientos, el poner en marcha un proyecto que es fundamentalmente y principalmente un proyecto científico, pero que también es un proyecto y una empresa cultural de primera dimensión. Porque, en efecto, el convenio que, a pesar de que vosotros no lo habéis visto, porque estaban los medios de comunicación haciendo las oportunas fotografías, que se acaban de firmar María y Pepa, tiene como fin seguir mejorando la gestión de uno de los bienes culturales más importantes de Europa, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, reconocidos, entre otras muchas cosas, como patrimonio de la humanidad. Hablamos de más de 40 años de excavaciones, con el fruto de miles y miles de piezas de gran valor, de gran calidad, en general de buen estado de conservación, y hablamos de un enorme trabajo investigador sobre ellas, que han dado lugar, vuelvo a repetir, por encima de todo, yo esto lo he tenido siempre claro, con independencia de que hay una pieza central, vecina de este centro, que es el museo y la divulgación, a un proyecto científico, un proyecto científico que hoy tiene trascendencia y relieve mundial, y que, a través de un apasionante viaje al pasado remoto de la humanidad, nos está permitiendo conocer quiénes eran y cómo vivían los primeros pobladores europeos. En torno a Atapuerca, repito, se está desarrollando una de las mayores empresas culturales colectivas, y esto es lo importante de España, una empresa que está exigiendo, en especial en estos últimos 20 años, un gran esfuerzo que es científico, que es administrativo, que es económico, y también que es de gestión, que necesita cada vez más de una mayor y de una mejor coordinación. Permitidme destacar que, desde el punto de vista científico, suscribo las palabras de María Martinón, hemos tenido, tenemos la fortuna de contar con la continuidad y con la brillantez de un equipo investigador que siempre ha estado a la altura de la extraordinaria calidad de los yacimientos y de los hallazgos de Atapuerca. Desde el punto de vista administrativo, bueno, nos hemos dotado en este tiempo de un conjunto de instrumentos y de equipamientos muy valiosos. Un conjunto de instrumentos y equipamientos en los que, sin duda, ha concurrido la voluntad y el empuje de muchas personas singulares, individuales, pero sobre todo, y esto para los burgaleses qué importante es, para sus empresas colectivas, han hecho realidad el sentimiento y la ambición de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Aquí hay también un proyecto de ciudad, aquí también hay un proyecto de sociedad y, como presidente de la comunidad, aquí hay también un proyecto de comunidad. Bueno, todos conocéis cuáles son esos instrumentos y equipamientos. Se puso en primer lugar, y hoy nos recibe en marcha, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, CENIE, que reforzaba, que reiteraba el carácter científico y la voluntad y vocación investigadora de todo el proyecto. Este es un consorcio en el que nos damos la mano. Una vez más, el Estado, la Junta y, afortunadamente, porque también ha sido una obsesión de todos, de los sucesivos equipos rectorales y rectores y, desde luego, de quienes han estado más vinculados al proyecto científico, la Universidad de Burgos. Y constituye una singular infraestructura científica y técnica, que, por cierto, es la única de España en el área de las ciencias sociales y humanidades, donde, no sin las dificultades de unos tiempos que han sido muy complicados y siguen siéndolo para el empleo público, trabajan en la actualidad 57, creo que me has dicho, María, profesionales. Se concibió y se construyó el Museo de la Evolución Humana, que, como sabéis, es titularidad de la Junta y que está gestionado por la Fundación Siglo y que nos brinda, brinda a todo el mundo la oportunidad de disfrutar de las más espectaculares piezas procedentes del yacimiento y su interpretación en el contexto de la evolución humana. Hay que decirlo, hoy es uno de los museos de ciencias más visitados de España, más de 160.000 visitas en el año 2018, y, desde luego, querido Arxoa, haga cuanto debe también a tu impulso científico, pero también, querido Alejandro, donde estás y no te veo, querido Alejandro, gracias a tu visión de lo científico y lo cultural en un todo, gracias a tu vocación de apertura a la sociedad burgalesa, hoy se ha convertido, sin duda alguna, en el buque insignia de la actividad cultural en Burgos con más de 250.000 participantes en el mismo año 2018. Y, sobre todo ello, y más cosas, por supuesto, se constituyó, finalmente, el sistema Atapuerca, una pieza clave de integración y de cooperación que tiene al museo como su cabecera, que tiene al CENIE como centro vinculado y hoy todavía más vinculado con los centros dependientes de Atapuerca y de Ibeas de Juarros, junto a las propias instalaciones existentes en los yacimientos, que son el bien cultural, el bien patrimonial, la joya de la corona. Un sistema en el que también participan la Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca. Está hoy aquí el presidente de la Fundación y también hemos de reconocer los esfuerzos y también su voluntad de integración. Y de aquí pasamos al… Perdonad porque los políticos siempre tenemos la obligación de hablar de esto, entre otras cosas porque aquí hay comprometidos, pero fundamentalmente puestos en valor importantes recursos públicos desde el punto de vista económico. Y aquí también el esfuerzo ha sido muy importante y lo debe seguir siendo porque todo esto debe funcionar como un reloj, todo esto debe mantenerse y debe mejorarse. Estamos hablando de casi 160 millones de euros de inversión pública hasta el momento, con una apuesta muy singular, las tres cuartas partes por la comunidad de Castilla y León, que permiten que Burgos sea hoy sede del sistema de lugares, los lugares estaban, pero se están aprovechando y poniendo en valor y de equipamientos más completo del mundo sobre la evolución humana. De esto que saben mucho José María y Juan Luis pueden dar fe de ello. Quiero anticipar, porque es noticia siempre de interés en esta casa, que está en tramitación y las tramitaciones administrativas, pues en ocasiones se alargan al albur también de los cambios administrativos y políticos, un nuevo convenio con el Gobierno de la Nación, que ya autorizó a la Junta en la parte que le corresponde el pasado mes de septiembre, que garantiza para el CENIE aportaciones por más de 12 millones de euros entre ambas administraciones para el funcionamiento de este centro de investigación entre 2019 y 2021. Y pasamos a la perspectiva, al punto de vista de la gestión, y en particular de la gestión del fruto de toda esta labor, de los hallazgos y materiales procedentes de los yacimientos. Punto en el que, reitero, hay que tener en cuenta la obligación de cumplir unas normativas extraordinariamente estrictas y garantistas sobre patrimonio cultural y centros museísticos, pero al mismo tiempo la obsesión, también la obligación de garantizar los tres fines fundamentales y renunciables que se concitan en este proyecto. Los de conservación, primero, de las piezas, una vez halladas, hay que garantizar al menos su conservación, en muchos casos es necesaria también una cierta rehabilitación de las mismas. En segundo lugar, y por la preeminencia científica del proyecto de investigación en torno a ellas a través de su puesta a disposición de toda la comunidad científica, y finalmente, la otra pata necesaria de su uso museístico, en este caso, para su puesta a disposición del conjunto de la sociedad. Mirad, hasta la firma de este convenio, los equipos investigadores del CENIE han venido disponiendo para su actividad científica que no se contrae, que no se limita exclusivamente a los hallazgos de Atapuerca, sino que se dirige al conjunto, a toda la actividad vinculada a ese gran concepto que es la evolución humana, y, por supuesto, en todo el mundo, pero, por lo que se refiere a la actividad científica relacionada con Atapuerca, de los fondos procedentes de las excavaciones de Atapuerca, a través de un sistema que llamemos es un sistema primitivo desde el punto de vista administrativo y ralentizador desde el punto de vista de la gestión, por el cual la administración de la comunidad, que al fin y al cabo es la titular y la responsable de las piezas, de los fondos, autorizaba préstamos temporales de los mismos, ya se encontraran estos fondos depositados legalmente con carácter general en el Museo de Burgos, que es donde corresponde hacer legalmente el depósito de los mismos, ya formaran parte en virtud de acuerdo administrativo de la propia colección del Museo de la Evolución Humana, porque en el Museo de la Evolución Humana hay una colección y no desdeñable, algunas de las piezas principales, más espectaculares, más llamativas, de mayor relieve, y eso también debía estar, pero estaba y se administraba con grano de sal al servicio o a disposición de los investigadores del CENIE. Pues bien, el objeto principal del convenio que hoy se ha firmado es mejorar, perfeccionar y completar esos procedimientos de gestión y asegurar con ello el ágil funcionamiento del sistema Atapuerca, fijando un marco de actuación que permita a todos los integrantes del sistema, no lo repito porque ya lo expliqué anteriormente, desarrollar sus respectivas funciones, hacer compatible el uso científico y museístico de los fondos, poner en marcha, que es una de las obligaciones que se contraen, no existe en este momento, un registro unificado de los mismos y, en definitiva, dar un paso adelante en su coordinación sobre la base del trabajo colaborativo y qué importante es esto, porque qué importantes son las personas, también, aún existiendo instituciones, sobre la base de la recíproca confianza entre los máximos responsables y también entre las instituciones firmantes del convenio, que, por lo tanto, son tres, la Junta, a través de su consejería competente en materia de patrimonio cultural y museos, la Fundación Siglo, que tiene su propia personalidad jurídica, que es la gestora del Museo de la Evolución Humana y que también preside, ha firmado dos veces, la propia consejera de Cultura y, finalmente, el consorcio CENIE, que ha firmado en la persona de su nueva y estupenda directora, que, por otra parte, es una persona vinculada al propio nacimiento del CENIE, porque aquí estaba el día en que este centro lo inauguró la reina doña Sofía. Digamos que el convenio que se ha firmado hoy, en particular, facilita la disponibilidad por el CENIE, por sus investigadores y para el ejercicio de su trabajo de custodia, de conservación, de restauración y de investigación científica de los fondos procedentes de Atapuerca. Y hay tres tipos de previsiones, porque hay tres tipos de fondos. Tanto de los fondos que ya forman parte hoy de la colección museística de la comunidad, previéndose al efecto en el convenio un procedimiento y un calendario orientativo de las entregas en depósito que se van a producir al CENIE durante los primeros cuatro años de vigencia del convenio, tanto de los fondos que pertenecen y se encuentran en la específica colección del Museo de la Evolución Humana, como también pensando en el futuro de los nuevos fondos que vayan a ingresar a partir de este momento en la colección de Atapuerca como consecuencia de las sucesivas campañas de investigación. Un proceso en el que el CENIE va a poder colaborar de forma muy intensa con el Museo de Burgos y siempre bajo la supervisión de este, que tiene la responsabilidad legal de depósito, en los tratamientos y en los trabajos preparatorios de la entrega, así como también, y esto es muy importante, en la entrega y en el propio depósito de esos futuros fondos en las dependencias del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. He de añadir dos cosas, que para atender los compromisos derivados de este convenio se prevén nuevas inversiones en el CENIE por un importe estimado superior a 450.000 euros y también con una nueva dotación para los gastos corrientes anuales y se crea una comisión de seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las partes firmantes en el convenio. En definitiva, lo repito, este es un convenio que, para alegría de muchos entre los que me cuento, surge en un momento de madurez del sistema Atapuerca y viene, en definitiva, a mejorar la gestión de los materiales arqueológicos y paleontológicos de los yacimientos, reforzando la primacía científica y el interés social de este singular proyecto. A todos los que lo han hecho posible, a la responsable máxima y a los 57 trabajadores del CENIE, a los responsables, directores científicos y director del Museo de la Evolución Humana de Burgos y las personas que con ellos colaboran. A el Museo de Burgos y a su directora Marta Negro, a su delegado del Gobierno, en nombre del Gobierno con el que, además de la universidad, compartimos este centro, a la Fundación Atapuerca, a las personas que desde la Junta habéis impulsado todo esto y he tenido el honor de incentivaros y, por supuesto, de manera muy especial a los tres co-directores y a los equipos – no nos falta hoy Eudal, que Dios sabrá dónde está en el mundo, y a los equipos que todos los años con el trabajo en los yacimientos y con vuestra preocupación durante todo el año hacéis realidad este gran proyecto, muchísimas gracias. Y una última cuestión, pasaremos luego un momentito al museo, siempre es rato pasar, pero hemos hablado de esa apertura que especialmente Alejandro Sarmiento ha hecho del museo como lugar de actividad y de reflexión, especialmente a través del arte y siempre sobre la propia existencia humana y es, creo, un enorme acierto vinculado a esa filosofía que a partir de hoy se vincule una obra y una obra muy especial del escultor burgalés Alberto Bañuelos al propio museo. Su obra, el disco, pasa a formar parte también de la exposición permanente del museo. Una obra que, como me explican aquí, quiere representar el ombligo del mundo, una piedra sagrada, un ara, un altar, como el de el santuario de Delfos y que representa el centro del cosmos. Y una obra que ha estado también muy vinculada al Museo de la Evolución Humana porque acompañó a algunos de los fósiles de Atapuerca a Shanghái y porque después también fue una de las piezas yo creo que la más bonita, la más emblemática de la exposición de Alberto Bañuelos inaugurada en diciembre del año 2017. La adquisición de esta obra para el Museo de Burgos se relaciona también con el programa Los Mejores de los Nuestros que ha permitido dentro de la actividad cultural del Museo de la Evolución Humana impulsar algunas iniciativas en torno a algunos de los premios Castilla y León de las Artes como fue el caso de las esculturas en bronce de Venancio Blanco o de el arte pictórico antológico de Modesto Ciruelos. Creo que por todos estos motivos pues a pesar de que Juan Luis Arzuaga me ha reprochado que hoy no estábamos ni él ni yo en un acto importante que teníamos convocado en Valladolid hoy debíamos Juan Luis tú y yo y también la directora estar precisamente una vez más en Burgos. Por todo ello muchísimas gracias. Gracias.